Siempre yo tenía la costumbre de pasar a la pieza de mis hijos, ya puse el transporte ahí porque vamos a hacer esa canción Así que que nadie me interrumpa Claro, que nadie le pida otra Que nadie le pida otro tema Entonces, iba y veía a mis hijos ahí dormidos, porque la canción se llama Veo a mis hijos dormidos, ¿no es cierto? Es un guayno, entonces se me dio por escribirle a ellos mientras dormían O sea, lo que sentía en ese tiempo, en ese momento de cuando ya empecé a tocar la guitarra y a cantar Pará un poquito Pará un poquito, sí Le escribí, ¿me estás queriendo decir que vas a interpretar algo que es propio, algo que es tuyo? Sí, sí Y algo que va a estar en tu primer trabajo discográfico, en primer long play, que antiguo long play Ah, bueno, tenemos una primicia Grabalo, grabalo, youtubealo, después youtubealo ¿Eh? Bueno, escuchamos en ese guayno Bueno, vamos Anoche he mirado al cielo Y a Dios le he preguntado ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué está todo cambiado? Él me ha mirado a los ojos Se ha quedado callado Yo he visto a mis hijos dormidos Y una lágrima se me ha escapado Me ha dicho que el ser humano Tiene guardada una estrella De vez en cuando yo miro Para saber cuál es ella ¿Por qué voy a preguntarle? Por el día que me vaya Para poderlos cuidar Cuando esté junto a ella Veo a mis hijos dormidos Y siento una angustia en mi pecho Porque quisiera brindarles Lo que me piden despiertos Ellos sueñan con juguetes Que no han de estar a mi alcance Solo lo habrán de tener Aquellos que andan con brillantes Pasé de mi corazón Palabras sin ser poeta Mis lágrimas ya no me importan Desde hoy los he visto jugando Manitos oscuras de barro Rodillas blanquitas de arenas Sonrisas de lindos payasos Aunque después hay tristeza De padre y madre nacido Igual que ustedes mis hijos Por ustedes haría cualquier cosa Y jamás me verán vencido He de morir si es preciso Y junto a mi estrella en el cielo Estaré siempre brillando Como un lucero encendido Veo a mis hijos dormidos Y siento una angustia en mi pecho Porque quisiera brindarles Lo que me piden despiertos Ellos sueñan con juguetes Que no han de estar a mi alcance Solo lo habrán de tener Aquellos que andan con brillantes Solo lo habrán de tener Aquellos que andan con brillantes Muy bien, bravo Un aplauso desde sus casas Exclusivo Un tema inédito Y ya te digo Éxito del primer Re-CD Grabación de Ibarcilo Yaya Rossi Vamos a la pausa Y volvemos con más éxitos En Yaya Oh, qué tal, eh Muy bien El muy verdugo Se la ha distinguido Una noche de cristal Que se hace añicos No lo soñé Yaya Yaya